Este lunes está pactado una reunión entre Cristiano Ronaldo y su entrenador Eric Ten Hag. La reunión es para definir el futuro de Ronaldo en el Manchester United después de su castigo impuesto por el entrenador. Ten Hag ha demostrado que no le tiembla la mano para poner orden en el vestuario, trátese de quien se trate. Ronaldo se equivocó la semana pasada y eso le costó ver el partido de su equipo desde casa ante el Chelsea. No pudo entrenar con sus compañeros y después del empate del United en Stamford Bridge ahora se debe tomar una decisión definitiva sobre el futuro de Ronaldo. Diarios ingleses como Mirror, The Sun e incluso el mismo Sky Sport dan a conocer que el Manchester United ha tomado la decisión de dejar salir a Ronaldo para el mercado de invierno que arranca en el mes de enero. El Manchester estará dispuesto a escuchar ofertas y si no llegan el equipo está dispuesto a deshacer el contrato que mantiene con el portugués. El punto es que CR7 tendría los días contados en Old Trafford. Asimismo se dan a conocer los posibles destinos. Sky Sport asegura que el Chelsea, quien mostró interés en Ronaldo el pasado mercado de verano, vería con buenos ojos la posible llegada del uso a Stamford Bridge. Hace unos meses el entonces entrenador Blue Thomas Tuchel fue el que no permitió la llegada de Ronaldo, pero ahora sin el alemán y con Potter en el banquillo parece que finalmente Boeli logrará fichar a Cristiano Ronaldo para su equipo. La buena relación del dueño del Chelsea con Jorge Méndez, agente de Ronaldo, facilitaría esta operación. Se habla de un contrato corto hasta final de temporada con opción a renovar una temporada más. Mientras tanto el diario The Sun pone al Napoli como otra opción para Cristiano, pero esta personalmente la veo menos factible. Los italianos en una de sus políticas como club absorben los derechos de imagen de sus jugadores y eso va en contra de lo que es Cristiano Ronaldo. Difícil que el uso acceda a renunciar a sus derechos de imagen por fichar con un equipo. Por ahora lo único seguro es que este día lunes se reúne Cristiano Ronaldo y Ten Hag para definir su futuro y las condiciones de esta estadía de Cristiano hasta el mes de enero.